Bueno, estamos aquí en la Municipalidad de Casilda porque en minutos nada más en el Salón Dorado funcionarios del Gobierno santafesino van a estar entregando importantes fondos para municipios y comunas de la región. Estamos con José Freire, Secretario de Fortalecimiento Institucional de la Provincia de Santa Fe. José, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Sí, lo que era municipios y comunas. Exactamente. Estamos aquí agradeciéndole al municipio por recibirnos, a Andrés Golosetti por recibirnos, al senador Rosconi también por acompañarnos. Vamos a tener una reunión con comunas del departamento, con localidades del departamento. La excusa, obviamente la razón es la entrega de fondos, hay aportes de obras menores que sirven para obras o para equipamiento. También hay aportes de lo que se llama gastos corrientes, de libre disponibilidad para los municipios y también lo que es el programa de atención a gobiernos locales que se conoce como fondos COVID, que fundamentalmente son fondos destinados a la prevención de la pandemia. Muchos lo están usando para reforzar centros de salud o para reforzar reformas o modificaciones en los zancos. Así que vamos a proceder a eso, son alrededor de 15 millones de pesos para el departamento, pero lo más importante es la charla de poder escuchar inquietudes, sugerencias, proyectos, propuestas. Nosotros venimos trabajando junto acá, localidad, en materia de obra pública, en materia de educación, en materia de salud, obviamente también de producción y empleo. Y a partir de ahí charlamos a ver con qué cosas podemos acompañar. Tenemos un pedido claro del gobernador Omar Perotti, que es fortalecer cada gobierno local, cada municipio, cada comuna, para que se pueda desarrollar cada localidad, cada comunidad. Y es, bueno, con estas herramientas, con el diálogo y fundamentalmente además con recursos, con acciones concretas para que los municipios tengan para trabajar, para dar respuestas. Más de 5.000 millones de pesos invertidos solamente de nuestra área, después hay que contar obra pública, salud, educación, producción, pero solamente desde nuestra área para municipios y comunas. Una comparación, en el 2019 se aportaron 1.300 millones de pesos, durante el 2020 se aportaron 5.000. Eso muestra una clara voluntad de fortalecer y darle herramientas a los municipios, a las comunas, para que le puedan dar respuestas a las localidades. Sea para hacer obras, para generar trabajo, para crear empleo, es para eso. Entonces, José, escuchaba el monto total, esos 5.000 millones de pesos, pero hay algo muy importante que lo mencionaba recién el diálogo. En la gestión anterior, por ejemplo, planes como el incluir, eran únicamente para Gran Rosario y Gran Santa Fe, ahora se ha federalizado de alguna manera en la provincia para todos los municipios y comunas, ¿no? Por ejemplo. Exactamente, exactamente. Ejemplos en esto, obras menores. Un fondo creado por ley que llega a los municipios, nos encontramos con municipios que tenían deudas del año 2016, 2017. Si vos te habías propuesto con esos fondos, comprar un camión, hacer una cuadra de pavimento, construir vivienda, lo que fuera, obviamente, el fondo que previste para el 2016 en el 2020, 2021, imposible que te alcance. Nos encontramos con esas deudas, así que hubo todo un proceso de ese endeudamiento. Hoy por hoy, todos los municipios están al día y han recibido en tiempo y forma, sin distinción de colores, como corresponde, esos fondos. Y bueno, después creamos estos fondos, como el Fondo de Emergencia Sanitaria, el Programa de Atención a Gobiernos Locales. Y tal cual decís vos, lo que era antes el Plan Able, que estaba concentrado específicamente en Rosario y en Santa Fe, alguna que otra ciudad grande, obviamente no llegaban a ciudades intermedias como Casilda y ni que hablar, directamente nada a comunas. Así que bueno, hubo una sana decisión del Gobernador de poder crear una partida de más de 4.000 millones de pesos que se van a distribuir en este año, que es para este programa que es incluir, y que los municipios y comunas y las instituciones, los clubes, las asociaciones, pueden presentar proyectos de carácter, fundamentalmente, de carácter social, que generen empleo, que generen actividad económica en la localidad. Y bueno, eso es importante para cada uno de los municipios y comunas. Así que eso está abierto y disponible. José, para finalizar, podría ser el año 2020, la pandemia atrasó, cambió todo, pero el año 2021 podría ser el año para el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en el cual se encaminen definitivamente mucha obra pública. Sí, si bien nosotros hemos tenido un año con pandemia y todo, de mucha actividad en obra pública, sobre todo el segundo semestre, sobre todo en el tema de viviendas, rutas y obras de saneamiento, esa fue como la parte fuerte de los últimos meses. Recordemos que, bueno, este es un gobierno que en materia de obra pública empezó, no de cero, sino menos 6.000, tuvo que empezar pagando una deuda de 6.000 millones de pesos de obras que se habían hecho y no se habían pagado, así que tuvimos que cubrir esa deuda y después a partir de ahí arrancar. Muchas obras en las escuelas, muchas obras de vialidad y vivienda y obviamente este año se ha quintuplicado la afectación del presupuesto para la obra pública, entendiendo además en la articulación con el Gobierno Nacional que hay 3 o 4 cosas claves, 4.000 y pico de viviendas, 4.442 en realidad, para la Provincia de Santa Fe, la vivienda va a ser un tema central y obviamente todas las obras que podamos generar de la mano con los municipios y con el sector productivo.